El sistema ENSO es un sistema de automatización bastante robusto y bastante compacto, por decirlo de alguna forma es el cerebro principal de un sistema de automatización. Este sistema es muy pequeño y fácil de instalar. Lo que uno busca cuando quiere automatizar su casa es primero que todo olvidarse de los controles remotos. El sistema ENSO es un sistema que se va a instalar al lado de sus equipos de audio y video y ya va a poder controlar desde su smartphone o tablet, el televisor, el DVD, el Blu-ray y los equipos que tenga en ese lugar. Imagínese usted que desde su sala pueda encender los equipos sin necesidad de apuntarle, todo porque se maneja vía Wi-Fi. Yo puedo controlar, si quiero, diferentes espacios de mi casa con diferentes ENSOs. Así, si instalo uno en mi alcoba principal, podré controlar todos los equipos de allí o podría tener otro en mi estar de alcobas para controlar también los equipos del estar. Todo lo voy a controlar como si fuera un único sistema desde mi smartphone o tablet. Este sistema se puede crecer si usted desea para que también pueda controlar las luces de su casa. Cuando usted adquiere su sistema ENSO y uno de nuestros instaladores esté en su casa, le puede solicitar que le haga un diagnóstico de qué equipos necesita para también controlar la iluminación de su hogar. También puede comprar accesorios para controlar las cortinas, la chimenea y el aire acondicionado. Este es un sistema que va a funcionar desde equipos Android y Apple como su iPhone, iPod Touch, iPad y los diferentes dispositivos que se encuentran en el mercado con el sistema Android.